¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, sé que llego tarde, sé que llego, pues bastante, bastante tarde, las cosas como son Me he enterado de que había examen el día anterior, bueno, no, en verdad me enteré con tiempo y me enteré cuando salió Pero ayer, amigos y amigas, bueno, como ya sabéis, estoy examen y si tal, mañana tengo el examen Ya por fin tengo unas ganas de quitarmelo del medio tremendas Mañana por la mañana, a las 8 y cuarto lo empiezo Y por la mañana, dos horitas de examen, o tres horitas, creo que son, no lo sé Vamos, yo lo voy a hacer una hora y pico, tampoco es muy complicado Pero me lo quiero quitar ya, y mañana a primera hora me lo quito Y oye, con unas ganas tremendas y ya el último examen sería el viernes de la semana que viene El problema de todo esto es que los dos últimos exámenes que tengo que aprobar, sí o sí Pues bueno, han caído en las dos semanas donde, amigos y amigas, vais a tener más contenido novedoso sobre Rainbow Six ¿Por qué digo esto? Bueno, porque como ya sabéis, pues bueno, está ya allí, allí no, allí y aquí Coño, mi puta madre, no, pero está sumando ya el nuevo año de Rainbow Six, el nuevo año 8 La nueva temporada 1, esta primera temporada de este nuevo año 8 de Rainbow Six Que como ya sabéis, pues bueno, en este caso, el 18 de febrero creo que era, se revelaba, perdón Y nada, pues ayer, amigos y amigas, pues con todo esto de novedades y tal, he tenido la mala suerte Y que justo me ha coincidido en estos dos últimos exámenes que tengo que aprobar Y que me tengo que quitar del medio lo antes posible Lo que pasa es que, bueno, pues yo qué sé, son complicados las cosas como son y hay que dedicarle un tiempo Bueno, no me quiero enrollar mucho más, ayer, básicamente lo que hicieron fue anunciar otra escuadra Aparte de la que ya vimos, aparte de la escuadra, creo que era liderada por, no me acuerdo cuál era La verdad, hace unos días aquí tuvisteis en el canal una escuadra que me pensaba que iba a ser la que iba a representar Ahí está temprada uno, pero, bueno, pues ayer, habéis, habías, presentaron otra Descubre nuestro escuadrón más nuevo que se une a Siege Dirigido por Zermite, Redhammer no es conocido por su toque delicado Derriban todo y eliminan a cualquiera que se interponga, que no sé leer, en su camino Se incluyece el 17 de febrero en tal, no sé qué, para la ceremonia de apertura de no sé qué, no sé cuántos Bueno, pues amigos y amigas, vamos a ver el tráiler, va Oye, lo ha subido el Rainbow Six España, darme un segundo Lo ha subido el Rainbow Six España, Rainbow S Eh, a ver, eh, ¿por qué no sale el Rainbow? Ah, el Rainbow Six España, dime que lo ha subido, por Dios No lo ha subido, no lo ha subido, me lo estás diciendo en serio, que no lo ha subido Bueno, esto me parece un cachondeo, eh Bueno, esto, bueno, que no lo ha subido, bueno, increíble, me parece un cachondeo Bueno, no pasa nada Liderada por ser meta La recuperación es un riesgo La recuperación es un riesgo Tenemos un costo cuando nos abrimos Al, algunos de nosotros se juntan por eso ¡Currón de mierda! ¡Currón de mierda! ¡Currón de mierda! ¡Currón de mierda! Me ha gustado más Me ha gustado más A ver, ponernos Sechimitational Eh, me ha gustado más este vídeo que el que vimos de la otra escuadra, eh Tengo que decirlo, me ha gustado más este vídeo que el otro que vimos de la anterior escuadra Oye, pues no está mal, una nueva escuadra llamada Red Hammer Martillo Rojo Eh, liderada hemos visto por Zermite, ¿no? Liderada hemos visto por Zermite El cual no es la persona que está hablando Diría que el que está hablando es Sledge Y, bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Está guapo el vídeo, me gusta La verdad que el vídeo está muy guapo Obviamente, eh, no he querido comentar mucho Porque ya sabéis que la primera vez, pues, le damos un vistazo y tal Vemos el vídeo y luego lo comentamos Eh, luego voy a comentar otra cosa, ¿eh? Luego voy a comentar otra cosa, aparte del vídeo Que obviamente también habréis visto en el título del vídeo Para que el vídeo no quede muy cortito y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues como en cada vídeo, o en cada vídeo, mejor dicho, de presentación En este caso de una escuadra, en Rebus X Pues tenemos los, eh, operadores que pertenecen a ella Hemos visto ya en la descripción de este tuit Que Zermite es la persona que en este caso, eh, dirige todo esto Y, eh, bueno, pues en este caso los agentes, aparte de Zermite que están aquí Pues vemos que entre ellos es Sledge Vemos que entre ellos está Goyo El escudo de Goyo existe La habilidad de Goyo, mejor dicho, perdón Eh, voy a subir un poquito el volumen Aunque realmente es que no he entendido una puta mierda Así que lo siento para la gente que no entienda inglés Yo tampoco entiendo el inglés Han pasado, pues, 12 horas aproximadamente Desde que este vídeo se ha publicado Y Rebus X España no lo ha puesto en sus títulos en español Bueno, pues, ¿qué quiere que te diga la verdad? No pasa nada Vemos aquí el martillo de Sledge Escuchamos de fondo la metrallora de Tachanka Todos estos integrantes, todos estos, todas estas habilidades que estáis viendo Son de los agentes que pertenecen a esta escuadra, ¿vale? Vamos aquí el lanzaranás de Tachanka Eso no sé lo que es Esto al fondo tampoco sé lo que es Los pepos de Ash Las gafas de Ternay Esto no sé lo que es Esto no, no tengo ni idea de lo que es, ¿eh? No tengo ni idea de lo que es esto, ¿eh? Yo no tengo ni idea de lo que es esto, ¿eh? Esto puede ser probablemente la habilidad de un nuevo personaje Y no sea la de esta temporada, ¿eh? Y no sea la de esta temporada, ¿eh? Perfectamente, ¿eh? Os lo digo ya, ¿eh? Esto puede ser una nueva habilidad Y no de esta nueva, pero ahora o sí ¿Quién sabe? Eso, este dispositivo no estaba antes en el 6 O esto Esto, ¿sabéis qué puede ser? Esto puede ser un guiño a una nueva utilidad Probablemente para los defensores incluso Para los atacantes, no tengo ni idea Pero esto puede ser una nueva utilidad Estas mini granadas No he caído Pero sí, sí, perfectamente puede ser como una granadita Algo Que no esté relacionado con una habilidad Pero sí que es cierto que la hayan metido aquí Pues para, en este caso Que nos podamos hacer una idea De lo que se puede llegar a venir En esta primera temporada de este año 8, ¿no? Oye, y por cierto ¿Ahora qué lo estoy pensando? Ah, bueno, realmente, sí, sí La metralladora de Capitano Sigue siendo esta metralladora Quiero decir, es que Estaba pensando En que la metralladora de Tachanka Volvía a ser la habilidad de Tachanka De hace unos años ¿Sabes? No sé por qué he pensado eso Pero bueno, estoy completamente loco Es la garra, en este caso Y esto es el simbolito de la escuadra, amigos Aquí lo vemos Efectivamente Bueno, pues aquí lo tenemos, amigos Aquí lo tenemos Nueva temporada Redhammer Perdón, nueva temporada Redhammer Soy idiota Nueva escuadra Redhammer Que veréis muchos de vosotros Pablo Pero para qué importa realmente Esto de las escuadras Bueno, pues simplemente Para darle un punto más De visibilidad Un punto más de historia En este caso A lo que son los agentes De Rainbow Six Un poco más de historia Al fin y al cabo A lo que es al juego Cosa que hacen muy bien Ubisoft Las cosas como son Son unos completos bestias En este tipo de vídeos Y además Me ha gustado mucho el vídeo Yo creo que me ha gustado más Que la anterior Que vimos de la anterior escuadra Que esa escuadra No sé mal, no me equivoco Supongo que será La que representará La que representará Perdón Esta primera temporada De este año 8 O esta No tengo ni idea Dejádmela abajo en los comentarios Que penséis que lo miráis Bueno, quitando esto Amigos y amigas Ayer en el Bueno En el directo En Rainbow Six Presentaron esto Presentaron esto Vale Que es en este caso Unos nuevos bundles Que se vienen A Rainbow Six La cosa es La cosa es Bueno, vamos a ver Primero el vídeo Vemos a Fuce Hemos visto a Zorb También Hemos visto a Zermite Skin para Zermite Bastante feas ¿Eh? Con Back A Goyo también Bueno Ah, mira Si te pones la fecha Pablo Si es que eres retrasado Amigo mío Si es que eres retrasado Si es que ni tú Te habías dado cuenta Porque no habías llegado A este punto del este Bueno Eh Amigos Red Hammer Collection Me raya un poco Que esté El Alpha Pack aquí Porque esto obviamente No sé No sé A ver Esto es un bundle ¿No? Quiero decir Es una colección Obviamente y tal Pero me raya que esté El típico Alpha Pack aquí Porque esto perfectamente Puedes Puedes Perdón No sé hablar Querer decir Que a lo mejor Viene un evento Con esto Que también puede ser A lo mejor Viene un evento Con esto Que también puede ser Pero bueno En principio Amigos y amigas Lo que yo creo Que va a ser Es una colección Que estará disponible A partir del 17 de febrero Y terminará de estar disponible El 21 de febrero No os vais a perder Mucho más Son skins Bastante mierdas Bastante básicas Y yo creo Que no merecen la pena Para lo que van a llegar A costar Pero bueno Oye Aquí tenéis Bundles amigos Skins para la gente Que le guste Aquí lo tenéis Para Zorb Para Fuce Hemos visto también Para Back Para Goyo Lo tenéis por ahí ¿No? Para Zermay también Oye no está mal No está mal La verdad Si fíjate He entrado yo antes Al juego Y he visto Y he dicho Joder Skins no las veo Y es porque No había llegado Al final del vídeo Claro Obviamente No están a día de hoy Para comprarlas Estarán a partir Del día 17 De febrero ¿No? Así que nada Gente Espero que os haya gustado El vídeo Ha sido un vídeo Pues simplemente Repasando Lo último Que hemos tenido En R6 No sé si hoy Tendréis gameplay La verdad Que tengo que estudiar Así que veremos A ver qué pasa Veremos a ver qué ocurre Mañana tengo el examen Este y desearme suerte Abajo En los comentarios Y ese tipo de cosas Y nada Yo creo que lo llevo Bastante bien igualmente Y yo creo que lo voy a probar Así que amigos Amigas Muchas gracias por verme Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y ya sabéis que Para estar atentos Enterados De todo el contenido Que se viene a Rue Music Estas dos semanas Que entran Pues oye Suscribiros a mi canal Dejar un like A este vídeo Activar la campanita Y este tipo de cosas Así que nada Un placer Y nos vemos En la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!